Tu hermano fue a la universidad. Si yo me matriculo en la universidad, ¿dejarías de darme la tabarra? ¡Qué hardcore, tía, eres tú! Pues qué guay, Albert, que no te veía desde que me fui, ¿hace cuánto? 18 años, 5 meses, una semana y dos días. Y tampoco he llegado que la ha visto Claudio Matusalén, que es un poco una especie de reunión de los cómicos españoles. De hecho, ayer cuando la presentaron en la gala, decían, ¿no?, estos son parte de la historia de la comedia española. Sí, claro es que han conseguido un casting que se está en todo. Está Resines, María Barranco, Raúl Cimas, Julián López. O sea, no falta ni uno, ¿no?, de serie de televisión, de Aida, de... Yo la verdad es que pensaba, me imaginaba un poco lo peor, sinceramente, porque el traje no era nada apetecible. Y bueno, la verdad es que... Pasan los curiosos de festivales que me han puesto comedias, una detrás de otra, que antes veis una o dos comedias, y yo creo que ayer conté, con la de hoy, de Clara Bilbao, y ahora es la quinta, seguida. Hay un momento que dices, y de las cinco, la mejora si la hiciste con diferencia, pero esta tiene la ventaja que yo, poniendo las ocho y media, es una película que tiene... Ocho y media de la mañana, ¿eh? Ocho y media de la mañana, y la verdad es que yo, en ningún momento, o sea, que te coge, o sea, porque, bueno, los actores son tan buenos, y los diálogos a algunos están más conseguidos que otros, pero, bueno, ahí hay un cierto ingenio, la estructura dramática, en el fondo es, pues, un eterno adolescente, ¿no? O un tipo que dice, madurar, es opcional, ¿no? Efectivamente, tiene 40 años y sigue funcionando como un rapero de veintitantos, ¿no? Entonces, ahí hay varios saltos que le hubiesen podido dar un poco más también de entidad dramática, de fuste a la historia, porque no se da todo un gag tras otro, y creo que eso, en parte, lo consigue en algún momento. El director es David Galangarrido, que ya había hecho origen en Secretos, en The Netflix, que a mí me pareció una cosa muy ambiciosa, luego se creía de imaginación y tal, pero no me acabo de convencer, a pensar que estaba ahí, para ahí, si fue de protagonista. Y esta creo que, bueno, es una comedia que no llega a ser, no es lo zafia, que es muchas veces la, o mucho más, la comedia española, y que tiene un punto de ingenio, sin parecerme una comedia, una comedia que se sabe con una, pero con momentos, me parece, logrados por la interpretación y por las situaciones.